¿Cuál es su rango? Teniente, coronel, soldado, raso, capitán, ¿cuál es su rango? Teniente, coronel ¿Cuál es su rango? Teniente ¿Teniente qué? General, mi general, no se duerma ¿Cuál es su rango? Teniente ¿Teniente qué? Teniente primero general ¿Cuál es su rango? Teniente Teniente, tú vas a ser capitán, ¿qué? Traes el pelotón enfrente, ¿o qué? Pónganse a los rango, soldado, ¿con qué naves sus pantaloncitos? La lavadora ¿Qué jamón? Mase ¿Por qué? Mase, vas, eh Poyacito, ¿eh? ¿Con qué naves sus pantaloncitos? La lavadora ¿Con qué jamón? Tote ¿Ves? Ahí se ve la pobreza, ¿eh? ¿Con qué naves sus pantaloncitos? Hermano Eso, chido, va, eso, ya ven ¿Y con qué jamón? Roma Eso, le alegro, eso ¿Por qué cosa yo te los lavo un chiquito? ¿Por qué naves sus pantaloncitos? ¿Con qué jabón? De ustedes cuatro El más pero más hombre ¡Va, acá! Ya te ganaron reglote, va Va, acá, 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 acá Eso De ustedes tres El menos menos hombre, va, acá Así, así Así como estamos Eso, ahí está De ustedes dos El menos menos hombre, va, acá El mariconcito, va, acá Vamos a centrarnos un poquito más, por favor Así como están Dos pasos hacia atrás, cada quien Eso Bueno, el último Tomar distancias Ya Eso Blanco izquierdo Ya Blanco derecho Ya Blanco izquierdo Llega hacia el frente Ya Saludar Ya Enseñales cómo se saluda Enseñales Así se saluda, carnal Una mano mocha, carnal Ahí está Ahora ese cuate, así Así Imagínense, llega a su casa Ya vine, vieja Ya vine Pónganse abusados, ¿ok? Esto se llama el toca-toca Pónganse abusados Porque el que no baile Le va a tocar galleta, ¿ok? Y le vamos a hacer calzón chino Hasta su casa Pónganse abusados, ¿ok? Al ritmo del toca-toca Todos vamos a mover los hombros Música, maestro Vamos, mixta, ya vamos a bailar Todo el toca-toca Eh, ustedes me dicen Ustedes me dicen Que no baile, le toca galleta, ¿eh? Se los juro, ¿ok? Pónganse abusados La canción dice Si tú me tocas, yo te toco Nos volteamos para allá, ¿ok? Y tócale la espalda, papi Tócale Pero un poquito más Mira, no te vayas tanto Nos cerramos un poquito más Ciérrate más, ciérrate más Ciérrate más No pasa nada Porque está chiquito, está chiquito Eso Eso Ahí está Tú, ciérrate más pa' acá Ciérrate más pa' acá Sóbame la espalda Con las dos manos, papi Grandote Sóbásela, hijo Sóbásela porque Ahí te la voy a sobar a ti, ¿eh? De una vez te digo, ¿eh? Así Y después, si tú me tocas Nos volteamos para allá Nada más no se separen Sóbásela, chido Sóbásela, chido Eso Y yo te la sobo a ti Y después ¿Sabes qué? Pásame ese canal pa' acá Porque tú estás muy tronco, papi Eso Ahí está Este cuate, nada más Era el chido Era el chido ¿Sabes? Al ritmo de toca-toca Música maestro Vamos, mi gente Vamos a ver el chido Con el toque-toca Música maestro Sí, sí Lleva acá, acá Súbale la espalda Volta a la espalda Ya casi te agarro ahí Ya entendieron, ¿eh? Nos relajamos Vamos con el taladro Música maestro Venga Cuando mi rona dice Esto va para todas las chicas Solta Taca 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 Al frente Después derecha Y después izquierda Pónganse abusados Cierrense un poquito más Música maestro Venga Esto va para todas las chicas Solta Música maestro Quiere ser así, dame más, dame más Quieres mi locero, dame más, dame más Quieres mi balado Cierres un poquito más Papi, papi, ponte abusado Tú vas a hacer la cola, eh Nosotros vamos a hacer el frente Viéndose a mí, viéndose a mí Agárrale la cintura, papá Agárrase la tú Agárramela, grandote, agárramela Esto se llama el trenecito Agárrame duro, papi, agárrame Cuando la punta No me sueltes Cuando la punta del tren Toca con la cola Mira, galleta, papá ¿Ok? Ponte abusado, eh Al ritmo del trenecito Música, maestro Mamá, eso ya me lo rompiste Llévala tú, carnal Llévala tú Que no digas que agarro barco Ahora él va a hacer la puta A nosotros la coca, eh ¡Gracias! 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 Mi matriz Ya se me sumieron los ovarios Así como estamos Fórmense Papi Ahora viéndose allá Como en todos Los trenes Hay puentes Atrás de mi papi Como en todos los trenes Más atrás, más atrás Como en todos los trenes Hay puentes Abrimos las piernas Abra las piernas Todos ¡Gracote! Por el medio de todos Si te paras acá ¡Música, maestro, venga! ¡Gracias! 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 ¡No me estaba haciendo así! Ya no juego Pásame cuatro chicles burro No mancheme Mis ovarios Cuatro chicles Papi Antes que nada Muchas gracias por divertirte como morro carnal Llegamos 40, 50 años No tenemos que dejar salir el morrito que todos tenemos aquí Dentro Un fuerte aplauso para ellos Por ahí, por ahí Gracias a mi Te veo mañana A las 10 En el mejor de siempre Gracias ¡Familia! ¿Cómo se lo están pasando? ¿Quién quiere una pelota luminosa? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Pegada una pelota luminosa y vente por la venta! ¿Quién quiere una pelota luminosa? ¿Quién quiere una pelota luminosa? ¿Quién quiere una pelota luminosa? ¡A la velita más fuerte! ¡Suscríbete al canal!